¿Te gustan los viajes? ¿Te gusta obtener experiencias extraordinarias? ¿Te gusta también ahorrar cuando vas a reservar algún viaje? Pues el día de hoy te vamos a hablar de todo esto y más en Aldea Financiera. ¿Por qué? Porque nos visita Juan Carlos Mondragón. Él tiene más de 40 años de experiencia en la industria. Además, fue presidente de la Asociación de Hoteles de Alisco y prosecretario de la Asociación de Hoteles a nivel nacional. También es presidente, director general y proyectos estratégicos de Mumbai Hotels Group. Y pues nos da mucho gusto que el día de hoy nos esté acompañando aquí en Aldea Financiera. Estimado Juan Carlos, bienvenido de nueva cuenta a Esta Tu Casa. Mi queridísimo Roberto, como siempre es un gusto estar aquí, verte, ver pues que sigues trabajando duro en pro de muchísimas cosas que estás haciendo por Aldea Financiera sin duda y además por el estado de Jalisco. Así es que siempre encantado de poder charlar contigo y con toda la gente que nos ve y nos escucha en Aldea Financiera. Muchas gracias. La verdad es que, pues primero felicitarte por una extraordinaria gestión encabezando la Asociación de Hoteles. Pero pues me gustaría ir en grano. Y hoy por hoy se dice que las nuevas generaciones, quienes están viajando, quienes están del tingo al tango, están buscando una nueva modalidad de viaje. Se van más por las experiencias. Más, hay análisis que han dicho que prefieren tener menos patrimonio, las generaciones nuevas, que el tener una casa y que prefieren viajar y tener experiencias. ¿Cómo estás viendo tú, en tu expertise, que se está moviendo la industria hotelera en ese aspecto? Bueno, lo que acabas de comentar es cierto. Se está moviendo de una manera muy amplia. Están pasando muchísimas cosas alrededor del mundo del turismo, pero también están pasando muchísimas cosas alrededor del comportamiento de los viajeros. Y podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, podemos platicar acerca de algo. Tenemos que dividir el mercado en dos, ¿no? La gente tal vez mayor de 45 años, 40, 45 años, y los milenials, los centenials, toda esta gente que estos chavos que están ahora trabajando en el mundo digital y que se están moviendo en varias direcciones. Por ejemplo, hoy con el trabajo a distancia, con este hacer las cosas desde mi computadora, lo único que necesito es una conexión a internet. Entonces, ya no importa si estoy en mi casa, no importa si temporalmente vivo en otra ciudad, que puede ser una playa perfectamente, o si es que me voy temporalmente tres días, cuatro días, cinco días a otra ciudad y desde ahí trabajo. Y además, el tema de la globalización lo permite, porque hoy en día hay algunos jóvenes que trabajan y que tienen juntas a las 5, 6, 7 de la mañana, dependiendo del uso horario con el que estén, pueden estar trabajando con un equipo de trabajo en España, en Rusia, en China. Entonces, dependiendo de los usos horarios, ellos se levantan muy temprano, que es lo más común, a las 5, 6 de la mañana tienen juntas, terminan a las 11, 12 del día y a la 1 de la tarde pueden estar perfectamente en la playa. Entonces, insisto, yo veo muchas, pero podemos puntualizar tres maneras de trabajar. Una es desde casa, por ejemplo, desde Guadalajara. La otra, con los nómadas digitales, que es me voy a vivir a Ciudad de México o me voy a vivir a Monterrey o me voy a vivir a Guadalajara, si es que no son de aquí, o a Los Cabos o a Cancún o a cualquier parte del mundo. Y esas temporalidades de vivienda son en promedio tres meses. O únicamente, digo, me quiero ir de vacaciones, no quiero estar aquí en mi ciudad la próxima semana, hago una reservación y me voy. Pero ahí te va. Mira, por un lado tenemos el tema de la hotelería, que los puede recibir cada vez menos. Luego viene el tema de las plataformas digitales, que cada vez más. Pero en Estados Unidos está un beta que se está haciendo una prueba de unos edificios de departamentos amueblados de 38, 40 metros cada uno. Y entonces tú llegas a este departamento, entras a la plataforma, rentas tu departamento por tres meses, por ejemplo. Airbnb entras y lo... No, es una plataforma diferente porque es de vivienda. Airbnb y estas plataformas, aunque sí te dan la opción de estar un mes en algún lugar, pero digamos que la gente las ocupa más o las utiliza más para reservar tres días, cinco días, cosas así. Eso es como más de larga estancia. Esto es de larga estancia. Bueno, se le llama todavía mediana estancia tres meses, ¿no? Entonces tú reservas un departamento y cuando llegas, te voy a poner un ejemplo a San Francisco, los contratos son anuales, porque esto es vivienda. Entonces tú rentas esta vivienda amueblada en un contrato de seis meses o de un año y por cada mes que tú pagas, ellos te dan siete días de cortesía en cualquiera de los otros edificios de departamentos amueblados que tienen sembrados en las principales ciudades de Estados Unidos. Entonces vamos a suponer que tú llegas a San Francisco, vives en San Francisco, en este edificio de departamentos. Todos los departamentos son iguales. La única diferencia es si te toca arriba, o sea, piso alto o piso bajo. Entonces dices, oye, pues pago mi renta de febrero, por ejemplo, y en marzo yo voy a tener siete días gratis en cualquiera de los otros departamentos del sistema, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles. Está padrísimo. Claro. Y entonces, cuando tú te vas a ir, tienes que dejar vacío tu departamento. Entonces metes tus cosas en tu maleta, como son departamentos amueblados, tú no traes muebles de ningún tipo, traes tu ropa, tu portarretratos, este, qué sé yo, ¿no? La laptop. La laptop y algunas cosas de la mascota, ¿no? Porque eres nomada digital, ¿no? Es correcto. Y entonces, agarras y te metes al sistema y dices, bueno, yo quiero pasar, por ejemplo, cuatro días en Boston y tres días en Nueva York. Y si está disponible, te vas. Entonces, guardas tus cosas, bajas al sótano, metes tus cosas que vas a dejar en una bodega, en una maleta. Ah, ok, no tienes que ir cargando todo. Te llevas nada más lo que vas a usar esos días. Te vas, estás tus cuatro días en Boston, tus tres días en Nueva York, regresas. Y cuando regresas en el sistema, si tú al irte estabas en el departamento 30, por poner un ejemplo, igual te toca en el 15 o en el 18 o en el 29. Porque en las mismas condiciones. Es igual. Pero aquí el tema, y es cuando empiezas a ver cómo está evolucionando y a la velocidad que está evolucionando esto, es que en esa plataforma de departamentos, al año tú tienes 84 días gratis para viajar por diferentes ciudades de Estados Unidos sin pagar hospedaje. Entonces, cuando tú tienes 84 días, ¿qué va a pasar con las plataformas electrónicas y qué va a pasar con la hotelería? Y entonces aquí empiezas a ver cómo está evolucionando la forma de viajar, la forma en la que quiero vivir, y cómo puedo viajar, no digamos que sin pagar, pero con una prestación que te dan estos departamentos versus los que te cobran por día, como los hoteles o las plataformas. ¿Y esta plataforma ya está funcionando? Está en beta todavía, que yo sepa, no sale al mercado, pero no tarda en salir y va a ser un boom. Sí, yo creo que ahí va a ir evolucionando de una manera muy importante. Ahora, la gente que usa las plataformas digitales, el propio Airbnb, una de las cosas que vende es que tengas una inmersión en el ambiente, te sientas más como alguien que vive en la ciudad que estás visitando, más allá que un visitante, como pudiera ser el sentimiento cuando vas a un hotel. Cuando alguien de los aldeanos que nos está viendo quiere reservar una experiencia o quiere tener esa inmersión, desde tu óptica, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué le conviene? ¿Cómo buscar qué hacer en una ciudad que llegas y de repente te plantas y tienes muchas ganas de tener ese conocimiento del lugar, pero de repente no sabes por dónde empezar? ¿Qué sugieres? Fíjate que es un tema bien interesante y te voy a decir por qué también hay quien quiere hacer eso en unas vacaciones de cinco días o de ocho días. Ahora hay personas que en lugar de, vamos a poner un ejemplo, antes decían voy a tomar un tour para conocer cuatro ciudades de Europa, ¿no? Entonces llegaba el paquete en agencia de viajes, el boleto de avión, llegaban a Madrid, por ejemplo, estaban dos días en Madrid, corrían como locos, de ahí se los llevaban a París, otros dos días como locos, total, conocían poquito de todo. Eso sigue existiendo, pero hay un cambio y hay personas que se están yendo a vivir un mes a una ciudad, a una sola, a la que les guste, a Sevilla, a Madrid, a Barcelona, a París, a Florencia, qué sé yo. Porque lo que quieren hacer es llegar a una casa, a un departamento muy de lugar y convertirse durante un mes en un lugareño. O sea, vivir la experiencia completa en donde dices voy a conocer bien, vamos a suponer que vinieran a Guadalajara o que fueran a Mérida o que fueran a Puebla o Querétaro. Voy a estar un mes ahí. Y entonces, previo a la llegada, hay mucha información ya en las plataformas que te permiten saber qué hacer. Por ejemplo, si dijeras voy a vivir un mes a Querétaro, pues sin duda tienes que ir a Peña de Bernal, tienes que ir a la ruta de los quesos, que son buenísimos. Tienes que ir a las ciudades pequeñas o pueblos que están dentro del programa de Pueblos Mágicos, San Miguel de Allende que te queda muy cerquita de Querétaro. Hay una serie de cosas y de actividades, caminar el centro, conocer los restaurantes, sus museos. Hay una cantidad ya de información en las mismas plataformas que dependiendo del tiempo que tú le pongas a esa estadía, te dice qué es lo que se puede hacer. Hay ciudades tan pequeñas, tan pequeñas que te dicen en cuatro días ya acabaste y pues ya. Si una persona quisiera pasar un mes en Ajijic, pues sí, pero a los cinco días seguramente ya se te acabó. Tienes que empezar a migrar a Guadalajara o ir y venir y otras cosas, pero la ciudad se te acaba. Entonces las mismas plataformas, incluso los lugares o las páginas web donde reservas en algunas marcas que ya tienen, valga la redundancia, marcas apropiadas para vivir el neighbor, o sea, para vivir la colonia o la zona donde estás, ya te dicen, dependiendo del día de reservas que tú pongas. Dos días de experiencias en tal lugar. ¿Qué te recomiendan hacer, no? Ahora, la verdad es que también, y si hablamos de los millennials o hablamos de la gente, de los chavos que son súper tecnológicos, pues ellos ya se meten y preguntan y ven calificaciones y ven qué hacer y van armando itinerarios, porque hoy en día hay una tonelada de información en las plataformas, en Google, por poner un ejemplo, pues que tú consigues y consigues y consigues información. Creo que a veces, y eso es algo que habrá que ver cómo va a funcionar, necesitas la recomendación de un lugareño y no necesariamente conoces a alguien, ¿no? Correcto. Que te diga, ah, pero los imperdibles son aquí y aquí y allá. Yo me acuerdo, y en otro contexto muy distinto, yo en el 2000 fui director de turismo de la ciudad de Morelia y en ese entonces hicimos una guía, una guía de la ciudad, como cualquier guía, que en ese entonces todavía eran en papel y pesas, ¿no? Pero al final venía un apartado de tres páginas que decían recomendaciones de un moreliano. Y entonces le preguntábamos amigos, oye, ¿a ti a dónde te gusta ir a cenar? No, tienes que ir a probar unos taquitos dorados buenísimos de carne deshebrada que están en tal lugar. Eso lo poníamos ahí y poníamos quién daba la recomendación, ¿no? Ah, es que Roberto Arrechederra te recomienda que no te vayas a perder los taquitos de lengua de no sé dónde. Y esa sección aparte tenía el impacto local de que decía, o sea, el que había hecho las recomendaciones, decía, mira, yo recomendé este restaurante y este otro. Creo que todavía falta un poquito eso que alguien te diga que hoy la gente lo saca a través de las calificaciones, ¿no? Tú te recomiendan un lugar, te metes, ves las reseñas y ves si está bien calificado o mal calificado, ¿no? Pero yo creo que todavía falta personalizarlo un poquito más. Pero por ahí más o menos ya las plataformas te dan esa respuesta. Y cuando busco un hotel y soy un nómada digital, ¿qué cosas debo de fijarme que tengan para poder hacer la elección? Bueno, ahí una de las cosas en las que hemos estado trabajando muchísimo y que es triste, tiene que ver con las plataformas o las páginas apócrifas, las que no son realmente de las marcas de los hoteles. Entonces, hay que verificar. Hay una regla que yo creo que es de oro. Nadie regala nada. Y en esas plataformas o en esas páginas, si tú sabes que un hotel cuesta, vamos a poner en promedio mil pesos, te lo están ofreciendo en 500, en 400. Algo está raro, ¿no? Claro, tiene que brincarte que eso no es verdad, que eso no es real. Yo lo que haría es que si ustedes encuentran unas ofertas que verdaderamente parezcan irreales, hablen al hotel directamente y digan, oye, estoy entrando a tu página web en este momento y estoy viendo una promoción que tienes de 400 pesos, ¿es real o no es real? Y el hotel, si estás hablando al hotel, el hotel seguramente te confirmará, oye, no, eso no es cierto, ten cuidado igual y te están queriendo timar. Esa es una. La segunda. Perdón, Juan Carlos, y luego los hoteles cuando encuentras una oferta, porque sí me ha tocado ver, tienen ellos la garantía como de mejor precio. Bueno, y cuando lo encuentras en una online travel agency o un OTA, a veces hay un precio ligeramente menor y me ha tocado hablar a la plataforma del hotel y que me digan, no, te igualo el precio. Esto sí es frecuente. Sí cuando hay, le llamamos paridad de precios, o sea, sí cuando tiene razonabilidad. Sí, de 2.800 a 2.500, ¿no? Es correcto, ¿no? Que a veces tiene que ver con que el mismo hotel, cuando entró a las páginas, a las OTAs, y entró a actualizar sus precios, igual dice, él mismo se equivocó, no actualizó de manera correcta. Y por eso es que te dicen, no te preocupes, yo te lo igualo, haz la reservación directa y bye. Pero eso es una cosa. La otra es cuando a la mitad de precio, 60% más, yo aconsejaría que dado lo que ha estado sucediendo, hablen al hotel. Pero ahí te va el segundo tip. Cuando tú haces una reservación de hotel, tienes dos opciones. Si la haces en una plataforma tercera de una OTA, normalmente ahí puedes pagar con tarjeta de crédito y te hacen el cargo inmediato. En los hoteles, cuando tú reservas, lo normal es que te hagan la reserva y pagues hasta que llegues al hotel, des la tarjeta de crédito y ahí te hagan el precargo para que cuando te vayas te hagan el cargo final. Correcto. Nadie, ningún hotel, ni ninguna OTA, y te mandan al OXO, perdón por el comercial, a pagar. Claro. Eso no existe. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil. Entonces, precio extremadamente bajo y pago en el OXO, hablen primero al hotel y verifiquen si eso que está sucediendo ahí es real, porque empieza a tener tintes de que eso no es correcto, de que algo hay ahí. Yo digo que las ilusiones financieras no existen. No existen tanto para las inversiones que dan unos rendimientos extraordinarios como para los precios que son extraordinariamente bajos. Es claro que si en el ejemplo que dabas, una habitación cuesta 3 mil pesos o 2 mil 500 y te la están dando en 500 o 800 pesos, aunque sería deseable desde el punto de vista económico, pero no tiene razonabilidad. Ahora, otra cosa que puedes hacer muy bien es si tú de repente encuentras un súper hotel en una súper tarifa, que suena irreal, pues en ese momento va a ver otras pestañas y verifica en otras páginas. Si coincide. Es que en todas está en 2 mil y en este está en 400. No, bueno, no jala, no jala, no jala, no? Es un poco de vivir con una alerta porque hoy en día hay mucha gente queriéndonos timar y hay que tener mucho cuidado, no? No, y la moraleja sería que no te dejes ir por estas ilusiones y la ambición de querer pagar menos para tener esa experiencia y como bien dices, que no te manden a pagar al OXO una cantidad porque seguro no la vas a volver a ver. Ahora te voy a decir algo, Roberto, y a la gente que nos escucha. Esto poco lo ves en los jóvenes. Los que caen es la gente mayor, la que tiene, la que es menos digital, la que la que le busca menos, la que le entiende menos. Los chavos revisan y ya sea el medio se las hagan. Los chavos tienen ya mucho más colmillo en el tema de buscar o de o de no me late, veo qué más puedo hacer y ahí mismo en el teléfono lo hago. Pero la gente mayor que no tiene una relación tan profunda, llamémosle así, con lo digital, pues lo encuentra y lo encuentra y pues lo reserva y lo reserva. Y cuando llega al hotel, pues, oiga, es que aquí está mi pago, lo hice en el OXO. No, pues aquí no hay ni reserva, ni pago, ni hay nada. No, y es muy triste y pasa más de lo que quisiéramos. Pero sobre todo te das cuenta que es con gente mayor. En el tema de las inversiones, hemos visto que han ido naciendo algunas plataformas muy al estilo Airbnb y tal, pero que ahora están enfocadas a la inversión en bienes raíces. Plataformas como 100 ladrillos. ¿Crees que la industria hotelera migre a plataformas que permitan a alguien que probablemente no tenga tanto dinero para invertir completamente en un hotel pueda hacerlo de una manera fraccional y obtener los beneficios de una rentabilidad de, pues, como si fuera dueño parcial de un hotel? La respuesta es sí, sin duda, sí. Solamente yo haría una recomendación que me parece que hoy, sobre todo, que están creciendo cada vez más, es fundamental. Y es alinear la expectativa. Tú lo acabas de decir hace un minuto. No hay rendimientos mágicos del 25, ¿no? X, no los hay. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo. Hay que estudiar un poco el tema financiero para saber en cuánto están las tasas, cuáles son los rendimientos que están dando los diferentes industrias, sectores. Y si puedes comparar otros proyectos hoteleros, hablando específicamente de la hotelería, ¿qué te están dando? Entonces, si alguien te dice, te estoy dando el 12, te estoy dando el 13, te estoy dando el 11, que por ahí andan más o menos. Y alguien llega y te dice, tú hagas el 18. Pues, sí hay que pensar muy bien en función de qué, ¿no? Y tratar de que esa expectativa se alinee con la realidad. Los hoteles son muy buenos negocios, son hoteles, siguen siendo de negocios patrimoniales. Son negocios que no te van a hacer rico, eso que quede claro, pero que te van a dar dinero 100 años. Un hotel te puede durar bien administrado 100 años, más, menos, ¿no? 90, 110, X. Pero a lo que voy son inversiones de largo plazo, que no te hacen rico pronto, pero te van a dar rendimiento toda la vida. Si están bien mantenidos, si están bien operados, si están bien posicionados. Pero todo tiene una razonabilidad y hay que entender en el tema específico de las fracciones o de la venta de fracciones para proyectos hoteleros, ¿cuál es el rendimiento razonable? Razonable, ¿no? Alto, medio, bajo, razonable, que te haga sentido y que le haga sentido a tu inversión, a tu dinero. Ahora ha pasado algo que es muy complejo y que no pasaba antes o que no pasa mucho en este país. Y es que si a ti te ofrecen un 12 y hoy las tasas están al 17, ¡ay! Pues ya no es tan atractivo. Pero también hay que entender, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, que esa compra de ese título en un hotel, pues te puede durar, vamos a ponerle 100, 50 años. Las tasas del 10 no van a durar 50 años. Entonces, ahí es donde tienes que analizar cómo, cuándo y dónde vas. Exacto. Y además la diversificación de tu portafolio, que tú en Aldea Financiera lo explicas siempre muy bien, la diversificación de tu portafolio. O sea, ¿cuánto le voy a poner aquí? ¿Cuánto le voy a poner acá? Este es de corto plazo, este es de mediano plazo. Ah, este es de largo plazo, que igual puede ser un portafolio de medio riesgo en mercados de renta variable, ¿no? Esto sabes que tienen que ser de largo plazo, porque si los ves de corto vas a perder. Si la volatilidad te puede causar un estrés innecesario. Digamos que yo pondría las inversiones hoteleras, estas fraccionadas de las que hablas, a la par de una de largo plazo de renta variable, que no lo es tanto, pero lo pondría en esa visión de esto entre mi portafolio de inversiones de largo plazo. Alguien que nos está viendo y quiere ahorrar al viajar, ya hablamos un poquito del tema del hotel, pero en general, por ejemplo, ¿tú cómo le haces para ahorrar en los viajes? O sea, ¿qué tan anticipadamente reservas tu avión? Si quisieras tener así un viaje de llegar a algún lugar y de verdaderamente ahorrar, ¿cuáles son los tips que nos pudieras pasar? Miren, la gente que nos ve y nos escucha puede perfectamente y sin problema odiar a una posición que las líneas aéreas tienen y los hoteles ahora la tenemos, que se llama Revenue Management, que es el que optimiza el ingreso. Y esa personita que está por ahí muy, y esos son de los que pueden trabajar digitalmente en cualquier parte del mundo, su trabajo es estar analizando precisamente, lo voy a poner en términos, lo puedo poner de hotel, pero me parece que es mucho más fácil en línea aéreas o en avión. Cuando el avión, cuando se abre una ruta y un itinerario, el avión está vacío. Entonces, los primeros asientos se van a vender regalados, porque lo que tú quieres es que el avión empiece a llenar los asientos de en medio, sobre todo de la mitad hacia atrás, que son los que nadie quiere, ¿no? Correcto. Entonces, los de hasta atrás pegados al baño, pues son súper baratos. Y conforme vas avanzando, el precio va subiendo. Ventanilla tiene un precio o un sobreprecio, pasillo tiene otro sobreprecio, salidas de emergencia con más espacio, otro sobreprecio, al frente, otro sobreprecio. Y así vas creando un precio casi en lo individual por cada asiento o por cada bloque de asientos. Lo mismito pasa con los hoteles, piso alto, piso bajo, cerca del elevador, lejos del elevador, cerca del gimnasio, igual se hace el mismo análisis. Entonces, una vez que tiene la estructura tarifaria del hotel, como la tienen los aviones en sus vuelos, ahora viene la temporalidad. Si yo ahorita, a un año de distancia, quiero reservar un hotel, estoy seguro que el precio va a ser bajo. Pero si yo mañana tengo la urgencia de ir a México y rentar un cuarto, me va a salir como lumbre, porque ya no nada más es el revenue management, sino ahora además son los robots, que están diseñados y saben que si tú vas a comprar un boleto de avión y necesitas volar mañana, tienes urgencia, lo vas a comprar al precio que sea. Si mañana te vas a hospedar, lo vas a comprar al precio que sea, porque tienes urgencia. Y eso ahora, estos revenue management, estos ejecutivos trabajando con sus plataformas, que están aunadas a robots, pues se ha vuelto muy sofisticado el tema. Entonces, si tú quieres verdaderamente ahorrar en un viaje, uno, la distancia de tiempo entre el día que compras y el día que lo vas a usar es importantísimo. Obvio, entre más tiempo mejor, que tampoco es necesariamente una regla. La segunda es, todos los hoteles y todos los aviones, tenemos temporadas en los que lanzamos precios bajos. Ofertas, descuentos, temporadas bajas, hay que estar monitoreándolas, ¿no? De repente son tan simpáticos porque a veces pienso que esas tarifas bajas, esos descuentos, en realidad no los quieren vender porque los ponen a la una de la mañana, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, ¿no? Pero bueno, existen, suceden y hay que estar muy al pendiente de eso. Pero sí, cualquier viaje de placer o de negocio, entre más planeado y con más tiempo, sin duda, te vas a ahorrar dinero, sin duda. Oye, Juan Carlos, y ya para finalizar la entrevista, se pasó volando. Muy bien. ¿Qué consejo financiero, ya en lo personal, tú has tenido o experiencia que te ha llevado a tener un aprendizaje financiero que nos puedas compartir a toda la tribu? Mira, yo te sigo, yo veo tus entrevistas, siempre todas interesantes, espero no quedar mal el día de hoy. No, por supuesto que no. El otro día hiciste una, no me acuerdo, hace poquito salió, donde alguien decía aquí que había que ahorrar el 20% del sueldo. Y yo dije, qué corto se quedó. Yo tengo una regla personal, ¿eh? Y es bien brava y es bien dura y la tengo desde hace muchos, muchos años. Como regla, yo ahorro el 50% de lo que ingreso. Ah, caray, muy interesante. Caray, y te voy a decir, entonces, y te voy a decir por qué, porque te forza y te obliga. Voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que yo vivo con 30 mil pesos. Vamos a suponer que para que yo tengo mi estilo de vida normal, necesito 30 mil pesos. Eso es mi gasto. Lo que significa que si yo voy a ahorrar el 50, necesito 60 mil pesos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vives con este estilo de vida, llamémoslo así, o estilo financiero? Si no gano 60 mil pesos, tengo que ver entonces en qué estoy gastando en exceso o qué me está impidiendo ahorrar el 50%. Con lo cual, yo en lugar de vivir con 30, debería de vivir con 15. Entonces, eso te obliga, en mi caso, a que, digamos, dos veces al año, yo hago mi Excelito de todo lo que gasto en un mes. Vamos a suponer en agosto, yo agarro y entonces pongo en el teléfono. No, si doy 10 pesos de propina, los apunto. Y si doy, si pago 20 pesos de un estacionamiento, los apunto y 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 los voy bajando a un Excel. Y en el Excel, lo que hago no es que lleve mis finanzas en Excel. Lo que hago es que analizo y los separo en columnas qué es necesario, fundamental, básico para mi vida, qué es secundario y qué es ya de plano lujo. Tal vez innecesario. Sobre todo los innecesarios. Ahorita me pasó, ahora traigo una bronca, porque me metí, no voy a decir la plataforma, pero una de streaming, me metí a ver películas porque quería ver una película. Pasó el tiempo de prueba y ahora ya me están cobrando cada mes y no he tenido tiempo de pelearme con ellos para ver dónde lo cancelo. Y luego en otra hice lo mismo. Entonces, ahora estoy pagando como cinco plataformas. Entonces, en una me cobran 229 pesos. Y las contrataste en Navidad para poder tener muchas opciones. No, necesidad de querer ver una película. Y dije, bueno, pues luego la cancelo. Pues no es cierto. Eso pasó en diciembre, ya pasó enero y febrero. Sí, ya te tronaron dos meses. Dos veintinueve, cincuenta y nueve, ciento y nueve. Y así se te empieza a llenar. Que ese es el ejercicio, pues. Que se te empiezan a llenar de repente de gasto hormiga tu día a día. Y como son cien pesos, y como son cincuenta pesos, y como son doscientos pesos, pues igual no le pones tanta atención, ¿no? Sí, pero cuando lo acumulas. Pero cuando haces tu Excel del mes, lo separas, te das cuenta que hay un montón. Entonces, empiezas a canceladero, 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 canceladero. Esa es una. Y la otra, yo no digo que esté mal, porque no puedo criticar a la economía, pero sí creo que vivimos en una época de extremo consumismo y de lo quiero ya. Está bien, si lo puedes hacer, lo puedes pagar, hazlo. El tema es que de repente no lo puedes hacer y te endeudas. Y esa trampa del seis meses sin intereses, doce meses sin intereses, es una trampa tremenda. Entonces, pagar las tarjetas de crédito al full, al día, tratar de ahorrar. No digo que se pueda siempre, pero como meta, tratar de ahorrar el cincuenta por ciento. Y si no me alcanza, buscar cómo trabajo en algo que me dé más lana, para que yo pueda vivir como quiera. O sea, empezar a retarte más, a bajar los gastos y a subir el ingreso para que sí puedas lograr ahorrar el cincuenta por ciento. Si lo haces, tienes libertad financiera al tiempo. Sin duda, ¿eh? Totalmente. Mucho. Cuesta mucho. Pero, pero se puede. Oye, gran consejo financiero. Muchas gracias, Juan Carlos. No, hombre. El tiempo se va volando, pero ha sido un placer tenerte de nueva cuenta aquí en Aldea Financiera. Los micrófonos siempre son tuyos, así que siempre eres bienvenido. Robert, gracias. Gracias a todos los que siguen a este señorón en Aldea Financiera, que ya es una plataforma muy robusta y te felicito por eso. Muchas gracias. Felicidades por todos los éxitos y los logros que has tenido en los últimos años, mi Robert. Muchas gracias. Y gracias a todos por darse el tiempo de ver este episodio. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a ti que nos diste el privilegio de tu tiempo. Danos tus comentarios y te esperamos en la siguiente edición. Nos despedimos deseándote, ya sabes, que tengas un día con tendencia positiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!